¿Quieres mostrarles que esto es lo que...? Lo que pasa es que Yendelin estuvo flanqueada... ¿Cómo? Flanqueada. Flanqueada por tres integrantes de nuestro equipo. El señor Sergio Gatito. El señor Tulio Valderrama. El señor Tulio Valderrama. Y el señor... Freddy Rubilar. Freddy Rubilar. Ellos tres fueron tus chaperones realmente. Solo se llevaron los créditos Tulio y su tulito, pero en realidad son tres. Pero te traicionaron. ¿Cómo? Sí. Porque el material que mandaban para acá... Te jugaron chueco. El material que mandaban para acá era uno y guardaron todo el material... El más candente. ¡Claro! Lo que no se vio y lo pasaron ahora para... No es una broma. No es una broma. Ahora llega. Lo vamos a ver, lo vamos a ver, mire. A ver. La verdad de Yendelin. No, stop. Si ellos muestran lo que no se vio, yo voy a hablar... Lo que los tres hombres hicieron... Lo que los tres hombres hicieron... Y yo... Me quedé callada. ¡Oh! Yendelin. Yendelin. Prepara esas historias porque ya te traicionaron. Prepáralas a la vuelta. Todo lo que no se vio de Tulio, de Sergio y también de Freddy, pero antes las imágenes prohibillas. Prohibillas. ¿Cómo prohibís? Prohibís. Las imágenes prohibís. Lo que usted no debía ver a continuación hago. Ayúdame porque ando con tacones. Ayúdame, ven, que quiero probar bikini. Eso. Isu. 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 ¿Qué te gusta Isu? A la cuenta de tres. One. Three. ¿Qué haces ese sábado? ¿Qué haces ese sábado? A ver. ¡Cálmese! 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 ¡Basta! Quiero darte las gracias porque yo sé que ya tiene los mejores cocos de Ipanema. ¿Ah? Holanda. Holanda. ¿Qué tal acá? ¿Cómo andan, Dios? Ahí está. ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Eres un boludo! Sí, acá sumó. Panamá. ¿Te sientes bien? No. ¡Papá. Todo, 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 todo! ¡Ese parón no alumbra, no alumbra ese parón! Y póngalo, 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 póngalo. Farol no alumna, no alumna, ese farol. Este farol no alumna, no alumna, ese farol. Y póngalo, 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 póngalo. Que mi pueblo me ha coronado como la reina y vamos a conquistar a los españoles. ¡Olé! ¡Muy ro! ¡Es que me la... ¿Me entendí? ¡Vean ahí! ¡Viejo, lo lejos! ¡Viejo, lo lejos! No, pues... Miren, por favor, a los que vienen detrás de la caída. Chile, ah, y yo en Brasil. ¡Miren, miren, miren! ¡Mira, miren! ¡Me estoy mojando, me estoy mojando! ¡Ya basta! Julio, suficiente. Julio, basta. Un real. ¡Está caliente! ¡Vivo! ¡Es un pancito con queso! Un parágrafo. Ustedes han sido bien amorosos, bien simpáticos. Y en lo personal, cuando ustedes dos quieren que se den un beso. ¡Ah! 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 ¡4, 5, 6! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Sí! ¡Ya! ¡Me está abriendo el foco! ¡Qué mojito! ¡Ya se nos hizo de noche! ¡Desde la favela Rocinha me despido! ¡Hasta la próxima! ¡Qué intensas imágenes de Jemre Núñez! ¡Era lo que no se vio de esta fantástica visita a Brasil! ¡Ah! 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 Yo pensé que eran cosas, son cosas de entretenida, no voy a hablar nada. Los chiquillos se portaron excelentes. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Los tres, había dos que eran bien macaberos, todo el rato llamando a la polola, pero uno no más se volvió loco ahí.